Intentar hablar bien de Phasma es como que de repente tu y yo del futuro se aparece a tu lado y te dice al oído que episodio 8 se volvió a filmar, te enteras que Rian Johnson no existe y que los últimos Jedi fue la mejor película de la saga, ok pues algo similar va a suceder en unos segundos Yo soy Lortano66 y quiero exponerles porque Phasma es un gran problema para las películas siendo lo opuesto en su versión escrita, es probable que algunos no lo recuerden pero el 16 de abril del 2015 salió a la luz por primera vez el segundo trailer del episodio 7 y eso hizo que todos nos mojáramos las bragas pero sin duda lo que más llamó mi atención fue un Stormtrooper cromado caminando por unas instalaciones de la primera orden Ese personaje cromado reventó internet 1 por su apariencia y 2 porque no teníamos idea de quien era, lo único que sabíamos con certeza es que debía ser de un rango muy importante dada su imponente presencia Continuaron los meses y nos llenaron de parafernalia de Phasma y como modelo de negocio previo a la película fue un éxito total Había Phasma por todas partes pero llegó The Force Awakens y pues todo se fue al demonio En primera instancia su comparación con Boba fue muy burda e incluso yo llegué a decir eso, sobre todo porque pareciera que había tenido su final pero partiendo de la base que aún faltaban dos películas más me era imposible afirmar dicha aseveración Después de Rogue One se nos empezó a bombardear con información de Los Últimos Jedi y sobre una especie de ruta hacia el episodio 8 que incluía cómics, la guía visual y una novela de Phasma En el cómic de ella se nos narra que un miembro de la primera orden vio a Phasma desactivar los escudos de la base Starkiller y ella al percatarse de eso fue tras él para eliminarlo y de paso una joven piloto acompañó a la capitana en esa cacería Para no alargar este punto Phasma terminó eliminando al único testigo de ese acto de traición de la primera orden y también ejecutó a sangre fría a la piloto debido a que la consideraba un cabo suelto Y como dato adicional en ese cómic aparece alguien de nombre Zip que era amiga de Phasma antes de que entrara a la primera orden Y esa viñeta es una recreación de algo que se narra en la novela y no, no es tu mamá como alguien llegó a decir y afirmar en un video Realmente hay que informarse bien para no dar datos incorrectos a los fans y no por subir un video luego luego quiere decir que vas a ser más popular o quedar bien Hay que leer Master y no malinformar a los fans, pero en fin Lo anterior era un esbozo de lo que querían plantear para Phasma hacia el episodio 8 Alguien que se valía por sí misma era egoísta y no le importaba nada más que ella, o sea sobrevivir a como del lugar Tres meses antes de que saliera episodio 8 se lanzó la novela de Phasma en Estados Unidos escrita por Delilah Dawson Pero por razones de lo que yo consideraba a Phasma como un personaje hueco, en su momento dejé pasar la novela y para los que me conocen y han seguido este canal Han de saber que compré la novela de Phasma por un berrinche Llegó episodio 8 a nuestros corazones, solo para romperlo y vimos a Phasma nuevamente Durante la película esperaba que ella tuviera un rol más importante, pero no En mi punto de vista tuvo 5 segundos buenos y el resto, pues el resto es historia Mi problema con esto es que sí existe un paralelismo con Boba Fett Obviando sus respectivas dimensiones en donde cada quien tuvo lo suyo Y en donde sus mejores momentos estuvieron fuera del cine A lo que voy es, ¿por qué repetir la misma fórmula? Y ni modo, así es como yo lo veo y respeto mucho tu punto de vista si es diferente al mío Bueno, la cosa es que la novelización de Phasma es punto y aparte, es como si existieran dos universos diferentes Porque si bien la visión del cómic es algo muy superficial, en la novela realmente vemos cuáles son sus motivaciones Y hasta cierto punto aprendemos a conocer y a entender la psicosis que manejaba Phasma cuando era joven La historia nos lleva a Parnassus, planeta natal de Phasma El cual ha estado en crisis ambiental por desastres nucleares de diferentes corporaciones Y esto de la problemática nuclear no es nuevo en Star Wars Ya que desde la era de la antigua república existían y se empleaban armas nucleares Bueno, después de la catástrofe nuclear, Parnassus aún contaba con un sistema funcional de defensa planetario En donde una nave de la primera orden fue derribada cayendo a la superficie de este Desde tierra diferentes tribus o clanes como los denominaba Phasma vieron caer la nave Y cuando un hecho así sucedía, o sea que una nave se estrellara en el planeta Todos los clanes cercanos al área de impacto acudían a cometer actos de rapiña Ya que esta era la única manera de obtener tecnología y recursos Mientras se deliberaba entre los líderes del clan si acudían o no Phasma logró persuadir a su líder para que la dejara ir Provocando el descontento de su hermano y como dato adicional a esto La gente de Parnassus carecía de alimentos y medicina A lo cual la población estaba muy diezmada En donde alguien con una edad de 35 años ya se consideraba débil e inútil para sus propósitos Los cuales eran defenderse de otros clanes y sobrevivir Que de hecho, la novela nos cuenta con extrema exactitud Como la gente de Parnassus extraía los jugos vitales de alguien en cuanto a este moría Y a través de un proceso de succión de nutrientes se creaba un bálsamo de gente muerta Que ellos usaban en su cuerpo para evitar enfermedades y tener fuerza para pelear Muy bien, una vez explicado ese punto un poco grotesco El grupo de Phasma llega a la cápsula de escape de la nave que se estrelló En donde se dan cuenta que hay cuatro personas vivas y un droide de protocolo Eran tres Stormtroopers y Brendol Hawks Sí, aquel líder del remanente imperial que estaba asignado al proyecto de nuevos talentos O en pocas palabras, rescatar niños de la pobreza, miseria u orfandad En la que estaban metidos por culpa de la nueva república A partir de este punto podemos ver el verdadero desarrollo de Phasma En donde ella misma dice que estaba sorprendida de ver a alguien con un abdomen hinchado Y tan viejo como el de Brendol Es decir, por la desnutrición, todos en Parnassos eran muy delgados Y no conocían a nadie mayor de 40 años porque simplemente nadie llegaba vivo a esa edad Algo que cabe resaltar es que por el mismo atraso tecnológico y demás cuestiones Los habitantes de Parnassos no hablaban del básico galáctico Sino que era una especie de dialecto que se derivaba del lenguaje que se practicaba en la galaxia El único armamento que tenía esta gente eran hachas, arcos, escudos y espadas Incluso Phasma logró eliminar al líder de otro clan Untando un fango venenoso en la punta de su espada O sea, en pocas palabras, todos en Parnassos estaban totalmente jodidos Es aquí cuando Phasma se muestra ante Brendol como líder de ese grupo Y con dificultades ambos se pueden comunicar Y cada uno ve una oportunidad que beneficie sus propios intereses Por un lado Brendol con la ayuda de un nativo Podrá llegar a la nave principal para enviar una señal de auxilio Y por el otro lado Phasma se podrá ver beneficiada con su ayuda para poder salir de ese planeta Hay un punto en donde Phasma le dice a Brendol Que si ella le ayuda a llegar a la nave principal Lo único que pide es que la lleve con él al clan de las estrellas O sea, esta gente estaba totalmente inmersa en su propio mundo Es decir, alejados y rezagados de cualquier civilización Lo cual le da una personalidad a Parnassos Y no sé si fui yo, pero este planeta lo sentí realmente como un personaje Tan solo esto es el inicio de la novela Pero hoy no vengo a resumirla Si este video tiene buena aceptación haré un resumen de él Pero lo que realmente les quiero contar es lo siguiente Cierren los ojos e imaginen un desierto con dunas de 20 metros de altura Ustedes están abajo junto con otros 5 mercenarios En lo alto ven una figura delgada de 2 metros vestida con trapos viejos Una armadura rústica con puntas sobresalientes como colmillos de dragón Y con una máscara de cuero rojo como un demonio Y con cabellera rubia Esa figura desciende corriendo con un grito de guerra A toda velocidad con escudo y hacha en mano Y uno a uno los mercenarios van cayendo decapitados Y al final quedan ustedes Lo último que van a ver en su vida es un hacha en dirección hacia su cabeza Pelados, eso es Phasma Realmente me resulta increíble creer como Phasma pudo haber sido derrotada por un conserje desertor Si en la novela es magnificada, en las películas es ridiculizada de una manera muy vergonzosa Que de hecho Phasma se pudiera decir que fue un error de conceptualización de JJ Abrams Ya que el equipo de Lucas que trabajó en The Force Awakens Presentó un concepto de Kylo Ren de color cromado Y este no agradó a JJ porque no era la visión que él quería para Kylo Dicho arte conceptual fue visto por la señora Kaka Y antes de que digan algo Kaka son las iniciales de Kathleen Kennedy Para que ni empiecen a decir que soy un hater Es como decir JJ Abrams que es lo mismo que Jeffrey Jacob Abrams Así que Kaka y Kathleen Kennedy es lo mismo Bueno y como se habrán dado cuenta Soy un fanboy de Phasma y no me da miedo decirlo Y todo esto es gracias a un angelito de nombre de Lila Dawson Que no solo a mi me cambió la forma de ver a esta capitán Sino que a todo aquel que haya leído la novela Estoy seguro que le pasó lo mismo Y si tú ya la leíste Pues no me dejarás mentir que esta novela Representa todos nuestros sueños húmedos Acerca de lo que quisimos ver en Phasma Y solo espero que por favor no me la vayan a revivir para episodio 9 Porque ahí si tendríamos un serio problema Y confirmaríamos lo que todos sabemos JJ Abrams le dejó una historia a Rian Johnson Y el señor lo explicó todo Pues simplemente se la pasó por las bolas E hizo lo que quiso Así que pelado Si quieren que haga un resumen de la novela Díganmelo en comentarios Y con esto solo pretendo decirles Que el gran error de Phasma Es que nos la presentaron como alguien hueco En un medio masivo como lo es el cine Siendo su contraparte escrita Como un personaje con motivaciones propias Lleno de personalidad Y simplemente es difícil no enamorarse de ella Al leer la novela Creo que este video quedó largo Pero pienso que valió la pena Darles mi punto de vista Y si A partir de este momento La voy a sexualizar a niveles Donde la testosterona hará explosiones colosales Así que si este video les gustó Dejen su like No olviden suscribirse al canal Paz Chao Y que la fuerza los acompañe